En este distrito había un centro social ocupado, que era La Traba, y el 20 de agosto del año pasado el ayuntamiento se presentó a las 7 de la mañana sin comunicar y desalojó el espacio donde muchos colectivos y asociaciones del barrio llevaban más de 7 años desarrollando actividades. Entonces, después de unas reuniones, a principios de septiembre, asociaciones de vecinos y algún partido político del barrio se reunieron con el ayuntamiento para reclamar un espacio para que todas esas actividades no se perdieran. A partir de esas reuniones se creó el espacio vecinal de Arganzuela. Desde que hemos empezado ha habido muchas actividades de diferente tipo, desde las más reivindicativas, concentraciones, manifestaciones, pero también marchas en bici. Hace unos meses surgió La Sanchita, un grupo de personas relacionadas con Eva decidieron utilizar un terreno muerto al lado del mercado, un vertedero para convertirlo en una huerta que ahora está llena de vida y floreciente. Todas nuestras acciones son alrededor del mercado porque no pueden ser dentro del mercado, en las paredes del mercado, en los laterales del mercado, en los terrenos baldíos al lado del mercado. Estamos hablando de 34.000 metros cuadrados construidos. Llevará 8 o 9 años que no tiene prácticamente uso, más que hay un par de empresas que tienen un par de proyectos puntuales dentro del edificio, pero está totalmente abandonado. Antes de que cambiara el gobierno municipal hemos tenido reuniones con el ayuntamiento y con patrimonio y con urbanismo. Ante nuestra voluntad de uso tuvimos que luchar en contra de un proyecto de un particular. Ellos proponían hacer un espacio fitness, una biblioteca especializada en tema gastronómico y un sitio de gourmet. Cuando encontramos esta noticia en el boletín del ayuntamiento nos pusimos a funcionar todos. Fue alucinante, yo participé de esa experiencia y me sentí muy orgulloso de mis compañeros. Un edificio como este, vuelvo a insistir, merece la pena que el debate sobre su uso, sobre su futuro y sobre su función se amplíe a más personas que dos o tres en una mesa en un despacho oficial. Lo difundimos en todos los medios, la ciudadanía tomó conciencia de esa situación y actualmente está paralizado. Eso fue una victoria de Eva y hoy es otra gran victoria que es lo que venimos a celebrar con esta entrada. Para nosotros es un día muy importante. Hemos organizado junto con la parcería un evento que es una celebración de intercambio cultural y de convivencia alrededor de la salsa. Celebran el tercer aniversario del Salsódromo, un evento cultural, musical y de ocio que lleva tres años celebrándose en Madrid. Por primera vez este edificio que es patrimonio de todos los madrileños y que lleva décadas abandonado, es abierto a los vecinos para que lo utilicen, para que lo disfruten a través de esta actividad. Por eso es un día muy especial para nosotros. La situación va a cambiar sustancialmente porque la voluntad del ayuntamiento nos ha demostrado que es otra porque sí que tienen interés en sentarse con nosotros. Pero claro, tampoco nos conformamos porque la burocracia es lo que tiene. Nos han acostumbrado durante mucho tiempo a pensar que es que va a venir otro a solucionarnos las cosas. Si la prioridad, si tu prioridad es tener un centro deportivo y no lo hay en tu barrio, pues ocúpate de reclamarlo. No hay que perder miedo a nada porque no hay nada que tener miedo. Entonces es simplemente acción. Es importantísimo que la gente se crea que puede cambiar las cosas. O haces tu proyecto y lo presentas en el ayuntamiento o te pasas por cualquiera de las asociaciones o cualquiera de los lugares tan fantásticos que llevan ya mucho tiempo y los nuevos que estamos surgiendo y hacerlo. Es así de sencillo. Gracias.